Mi sueño siempre fue volar, fue volar, fue volar Para poder llegar a un lugar, a un lugar, un lugar En donde solo es vista, en donde nadie vaya a molestar Mis sentimientos nacerán, nacerán, nacerán Para poder notar que no estás, que no estás, que no estás La fuerza que me da es para el mundo, por ti Porque contigo, que no estás, que no estás, que no estás, que no estás Mi amor es tan grande que no hay nadie que lo compare Con tus besos me haces llegar a las estrellas Contigo, que no estás, que no estás, que no estás, que no estás Mi amor es tan grande que no estás, que no estás, que no estás, que no estás Mi sueño siempre fue volar, fue volar, fue volar Mi sueño siempre fue volar, fue volar, fue volar, fue volar, fue volar En donde nadie baila, amor está.